La generación siempre aprendiendo a amar La reeducación siempre quedando atrás La realización un código mortal La situación siempre queriendo matar La solución a lo que ellos harán La relación en todo esto es tratar Y nos pinchan con su imagen Soy esclavo leviatán De la patria un despreciable Xenofobia y cultural Valoración a un acto intencional Que integración Si habrá muertos Soy más Y nos pinchan con su imagen Soy esclavo leviatán De la patria un despreciable Xenofobia y cultural Destaca un desechable Soy esclavo leviatán De la patria un despreciable Xenofobia y cultural Destaca un desechable Xenofobia y cultural Xenofobia y cultural Xenofobia y cultural Y cultural Xenofobia y cultural Xenofobia y cultural Xenofobia y cultural